Vale, bueno, hemos parido un poquito la indumentaria, en este caso vamos a contar que vamos a un sitio un poquito más frío o porque está más alto, hay más altura, más montaña, más Pirineo, yo que sé, Pico de Europa y Galicia, yo que sé, en algún lado, Madrid, y la sierra, yo que sé, en algún sitio que realmente estamos a más altura, entonces ya dice, hostia, tirantes nada, manga, manga, ¿vale? Entonces, muy rápido, lo único que va a variar con el otro vídeo anterior que os he enseñado, la alimentación va a ser la misma, no me enrollo mucho, pero sería combinar, para los que no quieran ver el otro vídeo, pues sería combinar orejones cada media hora con trocitos de sándwich o, por ejemplo, pasta energética, pasta energética que os hago y sería un poco la equivalencia, ¿vale? También podéis combinar geles, si tomáis geles, pues igual, cada media hora me di un gel, por ejemplo, algo así, combinado mejor para que no se hagan un macha que el estómago, si metéis solo gel, 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 final, quedáis con el estómago destrozado, ¿vale? Bueno, destrozado, pesado. Ya está, las sales que uso estas, acordaros, llevaríamos sales de emergencia, iríamos con, esto siempre ha sido mi opinión, claro, esto es lo que me da bien, ¿eh? Ojo, agua isotónica, en un lado isotónico y en otro agua, ¿vale? Montaríamos con polvo, ya hecho de días en teoría es lo que es la isotónica de salida y nos llevaríamos otro bote para montar la isotónica de vuelta, digamos, es como si dices, a la ida llevo un bote de isotónica montada y a la vuelta, claro, relleno agua allí, donde sea, y vuelvo a montar otro bote de isotónica, ¿vale? Otra botella de 500, o de lo que toque, ¿vale? El 5 horas en ello lo tengo aquí, ya lo he explicado en otro vídeo, pero es para ponerle 3-4 tapones por cada bote, cada bote de estos, le ponéis 3-4 tapones y equivale un poquito al gel, ¿vale? A lo que es la cafeína, ¿vale? Pero la energía, digamos, la dará la propia isotónica en polvo, ¿vale? Vale, material de emergencia, lo he explicado en el otro, no voy a enrollarme más, si no miráis el vídeo anterior porque es que si no se alarga mucho, va a ser muy pesado, con más frío ya, sí que, y sí que un poquito tal, sí que en vez de llevarte una zapatilla ya voladora, muy ligera y tal, yo sí que llevaría ya, pues una bamba un poquillo más, un poquillo más protegida, pero bueno, eso cada uno tiene que ver, ¿no? Lo que le va bien, ¿vale? Ya digo, material de emergencia en otro vídeo, pero ya tendríais que llevar, pues, manta, manta térmica de emergencia, habría que llevar y lo que es el, como yo digo, móvil, ante todo, móvil, súper clave, móvil, ¿vale? Una tarjeta con algún teléfono y tu nombre, ¿vale? Algún teléfono al que llamar y tu nombre, algo de venda, algo de dinero, algo de cuerda, por si te rompe algo de la mochila o de una zapatilla de la cuerda, por ejemplo, ¿vale? Alguna pastilla de tipo, pues, para quitar el dolor o meprazol para, yo que sé, para protegerse del estómago, lo que creéis conveniente vosotros, lo que veis que os puede ir bien. Más, aquí ya habría, si realmente vamos a tener frío, aquí podrías cubrirte las tibias. ¿Cómo te puedes cubrir las tibias? Pues con unas compresoras ligeras, por ejemplo, o unas medias que no sean a la compresora, estas son medio compresoras, de compresión floja, digamos, suave, pues bueno, el tema es que si ya va a hacer frío, pues tendrás que cubrirte este trocito que te falta, ¿vale? Si es malla, malla larga, pues nada, ya lo llevas, ¿vale? No me trío con lineas aquí para explicar con lineas porque eso es copa, nieve, ya lo tanto, luego desierto... ya alarga vamos mucho, ¿vale? En este caso, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, cuando el calor yo le doy a la gorra. En este caso, que ya va a hacer frío, la gorra, pues, ya la sustituimos. La gorra, al principio, no es necesario, ¿vale? Y la sustituimos por el buff, ¿vale? Nos ponemos ya el buff aquí y ya con el fresquillo que hagas, te lo bajas aquí y ya te ha tapado las orejas un poco, ¿vale? si va a hacer mucho, mucho frío llevaros dos buff, otro uno para acá y otro para aquí, ¿vale? si por ejemplo queréis hacer una combinación que funciona bastante bien para cuando no hace demasiado frío lo que se puede hacer es coger los manquitos te ponen los manquitos y de esa manera pues no tienes que colocarte cortavientos, ¿vale? para cuando hace poquita cosa de frío pero bueno, cortavientos ya habría que llevarlo fijo, ¿vale? si veis que hay previsión de lluvia pues ya os pico al otro que hay previsión de lluvia, ¿ves que la cosa se puede complicar? pues te metes chaqueta de membrana y se acaban las tonterías ¿vale? pero claro, esto es para llevarla a guardar no ir corriendo con ella porque por mucho que transpire no transpira lo suficiente como para ir cómodo te va dando calor, ¿vale? entonces chaqueta de membrana con capucha ¿vale? y bueno, esto luego lo aprieta y ya te queda todo bien tensado y ya iría bastante bastante protegido, ¿eh? ya para frío la chaqueta de membrana hay que llevarla ya porque o eso o el cortaviento si ves que no te va a llover sería una opción frío no es acerado, ¿eh? si el frío es fuerte chaqueta, ¿eh? no os pongáis con un cortaviento solo que es poco, ¿eh? ¿vale? le damos con cuidado yo no me la llevar, ¿eh? hace muchísimo calor y no me la llevo, ¿eh? vale para mucha distancia antes lo he explicado de cara a roces aquí, por ejemplo o ingles o que tenga algún problemilla crema antirrojaduras para los pies pero bueno eso es ya para 50-60 kilómetros en principio si no va a hacer carrera si estás acostumbrado normalmente no la necesitas ponete ya a 30-40 si la vas haciendo habitualmente no necesitas crema antirrojaduras pero si no pues para ponerte en los pies ¿vale? entre los dedos y todo ¿qué más? vamos a explicar más que hace poquito frío unos guantes que estos no abrigan mucho pero bueno tienen el dedo completo son de bici, ¿vale? están bien unos guantes ¿vale? pues que no hace mucho frío ¿qué va a hacer más frío? unos guantes que no pinces que llueva ni nada guantes que no protegen de la lluvia ni nada pero sí que abrigan pues bien ¿vale? esto por ejemplo ahorita lo alto de una cima que podría tener allí tres grados pues llévate unos guantes para constar en la cima luego te lo vuelve a guardar pero sí que si vas a estar media hora por allí cresteando de una cima a la otra o algo llévatelo porque se puede coger a las manos ¿vale? que por ejemplo se va jodiendo la cosa y dice hostia es que lo mismo hasta me llueve o hasta me nieva o tal llévate unos con membrana ¿vale? estos son con membrana no va a dry hay más tipos de membrana estos son de como de esquí para que nos hagamos una idea ¿vale? parecido y y esto ya te protege bastante pesan más pero ya yo estos me los he llevado de muerte me los llevé en la guta del Montsen me llevé estos sí, sí, sí y estuve en la cima con estos con nieve con allí aquello la muerte lo que nos hizo ese día bueno bastante fuerte sobre todo por el viento que hacía arriba y la verdad es que fueron muy bien ¿vale? entonces ahora cuando operaron no nos acordamos pero ojo porque cuando hace frío hacen falta ¿vale? que por ejemplo vamos a tener todavía más frío dices ¿qué voy a hacer? me voy a cagar de frío allí en lo alto como yo he hecho que habéis visto vídeos míos por ahí en lo alto pues te coges el capuchón te coges el capuchón este mira aquí me veo un poco en el espejo ¿vale? y esto es lo mejor aquí se quita la tontería aquí no vamos con estética aquí vamos a la práctica con esto las orejas protegidas al 100% o sea aquí ya no hay miedo de ninguno del frío ¿vale? o sea súper protegido aquí casi no necesitas ni nada abajo ¿vale? pones tu chaqueta pones aquí te metes esto sin problemas ¿vale? es un polar un polar de que mire que tenga tiempo de grabación que si no se me acaba la tarjeta vale ¿qué más? voy a colocar esto por aquí que vaya cortando bueno voy a enseñar cómo sería el cortaviento cortavientos la verdad es que es súper práctico porque es una cosa que no pesa nada esto pesa 104 gramos lo puedes llevar incluso metido así a ver pues metido así subido aquí a lo alto del brazo donde queráis ¿vale? va súper bien lo puedes llevar yo que sé como quieras incluso sin mochila y va súper bien entonces yo lo del cortaviento lo primero que haría una persona que empieza a correr es cómprate un cortaviento lo primero que te diría es cómprate un cortaviento nada más empezar a correr si va a hacer trail hombre si va a hacer algo de asfalto y va a vendrías controlados tuyos pues no pero aún así lo necesitarás alguna vez y nada pues está robado pero bueno esto la verdad es que te salva te salva de muchas situaciones y sobre todo lo bueno que tiene el cortaviento es que es ligero al final lo que busca es que no pese y que te quite el frío y ya está ¿vale? entonces esto va muy bien no para lluvia porque para lluvia se te calaría un poquitín de lluvia aguantaría pero muy poca ¿vale? pero bueno pues va muy bien el cortaviento toda la gente que empieza que se coja el cortaviento el que sea o sea eso comprimible que se ha metido que se pueda meter un bolsillo que todos ¿no? pero mirad eso y ya está ¿vale? ¿qué más? pues vale tenemos el cortavientos le he dicho el móvil yo creo que lo he dicho el móvil lo primero que tenéis que acordaros siempre y la mochila pues para que vea este vídeo ya me la he puesto en el vídeo anterior pero para que vea un poquito la idea pues ¿qué mochila necesitamos? cuando ya empezamos a llevar cierto material que llevas la chaqueta de membrana detrás que llevas a lo mejor una camiseta térmica por si luego hace frío ¿vale? iba a hacer otro ya maestro en otro vídeo pero ya me voy a quedar con este si hiciera mucho frío os metéis camiseta térmica por dentro ¿vale? y en principio eso y un cortavientos te haría más o menos la misión si no hace mucho frío ¿vale? ¿qué pasa? que tú le puedes meter una camiseta por encima de la térmica pero es que empezamos ya a tener mucho calor una cosa es andar y otra cosa es correr entonces correr con más que lo que es una térmica esta es una Joco ¿vale? va bastante bien correr con una térmica y por ejemplo un cortavientos ya estás muy protegido realmente muy muy protegido realmente del frío ¿vale? un cortavientos y una térmica la otra invento el otro invento sería correr pues por ejemplo te pones la térmica al revés de lo que estoy yo ahora ¿vale? te pones la térmica siempre la térmica pegada al cuerpo siempre lo que va pegado al cuerpo es la térmica que queda ajustada y luego este por encima ¿vale? eso te quitaría un poco más de aire porque la térmica no protege del aire el aire entra entonces por eso de no ser que haga poco frío la térmica sola a veces te queda un poco corta porque notas el airecillo que te entra como por los microporos de la térmica ¿vale? entonces pues te pones esto una detirante no, bueno, no tendría misión pero te pones esta y ya te quita el vientecillo y te apañas como lleva manga larga por la térmica de abajo hasta aquí pues el principio va bastante bien y sería esa combinación térmica camiseta maga corta o térmica cortavientos encima que hace ya la hostia como decimos ultras que ya estás con frío con lluvia con todo de noche pues tendrás que metértela de membrana encima ¿vale? pero vamos que tres capas ya hace mucha cabez ya tendría que ser para ir andando por la noche ir andando por la noche en zona yo que sé 2000 metros de altura con frío en invierno andando por la noche sí entonces necesitas tres capas tendrás que meterte la térmica tendrás que meterte a lo mejor esta a lo mejor tenés que meter unos manquitos encima y luego te metes la de membrana ¿vale? entonces ya ahí con tres capas ya ya muy poquito frío puedes pasar ¿vale? vale pues nada y la mochila eso que lo iba a explicar pero me he llegado con la térmica la mochila pues nada una mochila aproximadamente entre entre 5 y 10 litros yo creo que es depende pero hablamos de frío cuando tú vas en verano con una de 2 litros una de 3 una riñonera lo que sea tú te apañas ¿vale? pero para invierno para clima frío que tú vas a tener que llevar esto guardado detrás que vas a tener que llevar esto guardado detrás ¿vale? que a lo mejor vas a tener que llevarte esto el polar más te vas a tener que llevar a lo mejor los guantes guardados también detrás mínimo 3 litros 5 litros mínimo para ir un poco cómodo claro que lo puedes meter en menos a lo mejor una de 2 esto está súper súper lo puedes meter a lo mejor pero vamos a llevarlo a presión que no tiene lógica te va a ahorrar 30 gramos de que pesa menos la mochila una de 2 a una de 5 a lo mejor va a variar 50 gramos el peso de la mochila y vas a ir con todo ahí apelotonado mal entonces no vale la pena yo creo que que si es para invierno algo no ultra 5 litros sería el mínimo creo yo ¿vale? ¿qué más? acordaros eso cuando hace frío el buff que ya he explicado al principio que es lo que va mejor llevarlo aquí tapa el frío y las orejas y ya está que va a hacer se te va a hacer de noche este ya lo he dicho que siempre ¿vale? pero tú dices hostia que algo para tener una luz de emergencia pues entonces se te va a hacer de noche poquito rato poquito rato una hora llegando ya en la parte que no es técnica ya llegando a lo que es a casa o a donde tengas el coche ¿vale? 14 minutos no sé ahora cuánto me queda de gracia te llevas un frontal pequeñito porque es solo para pista no es para zona técnica ¿vale? solo para pista que estás llegando ya al coche estás acabando ya simplemente es ¿vale? la parte digamos jodida las pasadas de día ¿vale? entonces pues uno normalito ¿vale? de pocos lúmenes ¿vale? y ya está que se te va a hacer ya durante bastante rato de noche entonces o ya carreras de por la noche y tal llevamos un frontal que tenga cierta potencia que a lo mejor potencia potencia no es falta que sea la hostia potente pero sí que necesitas que tenga autonomía ¿vale? que no estés cambiando pilas a cada momento porque si tienes que estar cada dos por tres cambiando pilas yo pensé que te dura dos horas a tope las pilicas y otra vez cambia dos horas y eso y tienes que cambiar las cuatro horas en la noche entonces algo que no tengas que cambiar muchas pilas pero bueno cada uno que lleve lo que quiera ¿vale? esto no va mal para allá para mucha distancia para carreras no quería hacer que este vídeo tocara la zona de carreras porque ya es como más específico pero bueno pues un pequeño cargador un power band de aquellos pequeñitos para cargar móvil o para cargar el reloj gps ¿vale? para lo que sea y no te he habido explicado que si se te va a hacer la... bueno si es invierno no es tan necesario porque digo en verano sí porque hay mosquitos y tal si en invierno no es tan necesario las gafas no en invierno no hay mosquitos ¿vale? vale pues eso entonces ¿qué que variamos más? pues imagínate que ahora eh... ya voy a acabar a ver si me da el margen del vídeo la cámara la tarjeta ahora vamos a poner un detallito que es importante sobre todo para carreras ¿vale? o terminas te has ido con el coche a los primeros dos horas de coche y luego de volver dices coño acabo reventado y ahora que como o ahora que hago en el coche tienes que llevarte que va bien pues algo para hacerte un batido ¿vale? y dentro le metes pues un batido recuperador ¿vale? del tipo que sea ¿vale? pero te tienes que llevar eso un batido recuperador de la marca que sea ¿vale? un sobre o bote lo que tengas y llevarte lo que le vas a meter de líquido o agua o en este caso es leche de soja ¿vale? pero acordarse de llevarse eso llevarte pues ¿qué te puedes llevar? por ejemplo pues unas galletas algo para que si tú te vas a tomar el batido en principio ya está pero tú dices hostia es que me falta es que no sé tal pues yo que si te llevas una cajita de higos lo que sea que tú veas que te puedes llevar hasta un plato una fiembra con arroz o un pasta ¿vale? para recuperarte un poquito hasta que llegues a casa ¿vale? y luego por ejemplo cuando ya te vas como ya digo para la carrera en principio esto solo es para la carrera pues un saquito este pesa poco es un ultralight de estos de bueno pesa 800 gramos no sé lo que pesa bueno bastante chulo bastante ligero ¿vale? y esto te lo echas al coche y si se te complica la vida y dices hostia es que he terminado estoy reventado el coche no me arranca mira un ejemplo muy fácil sería me voy ahí me meto en una pista forestal para dejar el coche para luego ir a entrenar voy ya tengo termino por la tarde por la noche voy a coger el coche y no me arranca pues saco y a dormir en el coche ya más o menos pero por lo menos que no te hieres de frío allí vale entonces un saquito va bien llevarlo al coche pero para tirar muy larga en zona muy delicada o carregas para llevarlo no molesta porque el coche no le va a molestar al peso no es como a nosotros ¿vale? y ya está que palos los he dejado aquí simplemente pues para que la gente bueno pues simplemente valore cuando va a hacer mucho desnivel va a hacer mucho desnivel va a hacer carrera simplemente un recordatorio que la gente se acuerde de que pues palos también estaría incluido lógicamente al que los quiera usar y según distancias según desniveles ¿vale? y ya está creo que no me he dejado nada ya he repasado un poquito las cosas que llevo por aquí y ya está al final yo creo que para que lo veáis completo tenéis que ver los dos vídeos para que veáis un poco la idea general de todo lo que he explicado ¿vale? porque se me ha me he liado un poquito unos con otros pisando un vídeo con otro y y bueno pero yo creo que la idea se se ve ¿vale? de un poquito para que la gente sobre todo esta vez tiene la gente que empieza un poco que dice hostia coño me llevo ¿qué hago? tiradas largas o carreras ¿qué me llevo? pues yo creo que queda un poquito darle un poquito de luz al tema ¿no? venga pues voy a ponerme yo este este estas esta con la otra pareja y me voy a salir a entrenar cinco horas cuatro o cinco horas de tirada que tengo o sea que voy a pasar calor es lo que toca venga queda muy bien un saludo a todos y un like pues ayuda mucho venga hasta luego un saludo